Uy, yo siempre que te gusta, yo siempre que te gusta, yo siempre que te gusta, que te gusta y que te pasea. Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero es la hora. Si tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú y yo, una señal, me va a ganar. Y sal a las vidas de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y sal a las vidas de la chiquita, oh mi nina, que tú también me amas, oh sí. ¿Para acá ya vas a cantar? ¡Canta! Y sal a las vidas de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y sal a las vidas de la chiquita, oh mi nina, que tú también me amas, oh sí.